Perky X Calypso. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X. Perky Jackson suspiró por cómo había sido su vida desde que descubrió que era el hijo de Poseidón, dios de los mares, y fue enviado al campo de entrenamiento para aprender a controlar sus poderes. Se había enfrentado a numerosos tipos de criaturas míticas, y tuvo que lidiar con Anabeth, hija de Atenea, que le estaba dando dolor de cabeza. La razón de por qué Anabeth le estaba dando tanto dolor de cabeza era porque lo estaba comparando con Luque. Le irritaba porque Anabeth aparentemente olvidó que el tipo estaba trabajando con Cronos, el tipo que quería derrocar al Olimpo. Pero no, ella todavía estaba manoseando a ese tipo incluso después de toda la mierda por la que los hizo pasar. ¿Por qué me molesto en tratar con ella? Perky se preguntó a sí mismo mentalmente molesto. Se estaba cansando de estas cosas, especialmente cuando pasó por todos esos problemas para salvarla, pero aparentemente eso no fue suficiente para ella. Tal vez debería ir a otro lugar para refrescarme, dijo mientras se reía de su propio juego de palabras. Pasó la orilla y comenzó a nadar en el agua cerca del campamento. Ahora bien, ¿a dónde debo ir? Él se preguntó. Se dio cuenta de que estaba un poco lejos del campamento y comenzó a nadar hacia atrás, pero se encontró siendo empujado hacia atrás y más hacia el mar. Maldita sea. Perky maldijo mientras el agua lo arrastraba. Trató de querer que el agua lo enviara de regreso al campamento, pero descubrió que el agua no escuchaba y seguía empujando hacia el mar. ¿Dónde me arrastra esta agua? Perky gritó. Su respuesta llegó en forma de una gran ola que sumergió toda su forma bajo el agua y provocó que se golpeara la cabeza contra el fondo, provocando que se desmayara mientras las corrientes lo llevaban a una isla. Sin que él lo supiera, llegar a esa isla cambiaría su vida para siempre. Perky pronto comenzó a sentir una ligera brisa en su rostro que comenzó a despertarlo lentamente. Uy, ¿dónde estoy? Perky pensó mientras comenzaba a recuperarse. Se incorporó y se encontró en una cama blanda que daba a las costas de la isla en la que aparentemente estaba. ¿Bonita vista, no? Dijo una voz y un sorprendido Perky se dio la vuelta para mirar al dueño. ¿Calipso? Preguntó Perky mientras miraba a la hija de Atlas en cuya isla había terminado antes. Sí Perky, soy yo. Ella sonrió. ¿Cómo te sientes? Preguntó Calipso sentado a su lado en la cama. Bien ahora. Así que estoy en tu isla, la respuesta de Perky fue un asentimiento de Calipso. Sí, me sorprendió verte lavarte aquí. Como dije antes, las parcas generalmente se aseguran de que los héroes que he conocido nunca encuentren el camino de regreso. Respondió Calipso con una mirada triste. Perky realmente se sintió triste por Calipso al escuchar eso. Eso era cierto. Cualquier héroe que llegaba a sus costas era curado y tratado con amabilidad por ella, pero el destino se aseguraba de que cada héroe tuviera responsabilidades fuera de la isla, haciéndolos irse porque ella había llegado a amarlos. Este fue su castigo por la simple razón de ser la hija de Adlas. Bueno, entonces debe ser tu día de suerte ya que estoy aquí una vez más. Perky bromeó, lo que la hizo sonreír y reír. Después de la broma de Perky, ambos encontraron el silencio un poco incómodo al recordar su último y primer encuentro. Fue triste para ambos, ya que Perky sabía que nunca podría olvidar a Calipso. Calipso pensó que conocería a un nuevo héroe en lugar del mismo que acababa de conocer, lo cual era extraño. Pero, entonces, ¿cómo has estado, Perky? Calipso preguntó con curiosidad por sus aventuras. Terrible. Después de que salve a Anabeth de tu padre, ella sigue comparándome con Luke, a pesar de que él es la razón por la que terminó capturada en primer lugar. Respondió Perky suspirando. Calipso se sorprendió al escuchar eso, pero no puede ser tan malo, ¿verdad? Ella preguntó. Lo es. Ni siquiera me agradeció por lo que hice, y básicamente sostuve el cielo, pero ella todavía piensa que eso no es suficiente. ¿En serio? Pero eso es simplemente increíble. Calipso ahora tenía curiosidad. Me lo estás diciendo. Prefiero pasar el rato contigo que con ella. Respondió Perky sin darse cuenta de lo que acababa de decir. Calipso se quedó allí sorprendido antes de sonrojarse mientras sonreía. Perky se dio cuenta de lo que dijo y ahora se sintió aún más avergonzado que ella. Quiero decirle eso, yo, trató de decir Perky antes de sonrojarse. Calipso sonrió y besó a Perky en la mejilla antes de levantarse y darle algo de privacidad. Quizás, no será tan malo vivir aquí por un tiempo, pensó Perky antes de descansar. La semana siguiente o dos habían sido el paraíso para Perky y Calipso. Comenzaron a dedicar tiempo a contar sus aventuras. Perky tuvo más aventuras que Calipso debido a su encarcelamiento, pero también contó historias que había escuchado de innumerables héroes que había conocido. Y así se mantienen entretenidos mientras pasan tiempo juntos. Mirarían la puesta de sol e incluso caminarían de la mano cerca de la playa mientras las olas producían sonidos relajantes que eran como música para ellos. No solo eso, sino que Calipso también se aseguró de que sus sirvientes lo trataran como a la realeza. Con todo, era mejor que estar en el propio Olimpo. Eso hizo que Perky se preguntara por qué algunos héroes como Ulises abandonan este lugar, pero nuevamente el mencionado tuvo que regresar con su familia. Pero ahora que lo pensaba, ¿cuál fue su razón para irse? Anabeth no lo respetaba, se estaba cansando de ser atraído por esta supuesta profecía, y ser comparado con ese apuñalado por la espalda de Lu que era irritante. Entonces, la verdadera pregunta era, ¿por qué debería irse? Quizás podría quedarme aquí. Diablos, incluso pregúntale a Calipso si mi madre puede vivir aquí. Pensó Perky. Mientras Perky pensaba eso, Calipso se sintió dividida entre pedirle que se quedara y preocuparse de que la dejara de nuevo. Y eso es incluso si el destino les permitiera estar juntos, ya que Calipso sabía que Perky se iría un día y nunca volvería. Tengo que intentar que se quede. Realmente es el hombre más grande que he conocido. Pensó Calipso que necesitaba decirle a Perky la verdad. Mientras tanto, Perky esperaba que Calipso les permitiera a él y a su madre vivir con ella. Tengo que preguntárselo ahora. Pensó Perky mientras se volvía hacia Calipso. Sin que él lo supiera, Calipso también fue a buscarlo. Perky estaba sentado en la cama en la que había dormido en sus dos visitas y vio a Calipso dirigirse hacia él. A Calipso. Estaba a punto de ir a buscarte, dijo Perky. Lo mismo digo, Perky, respondió Calipso sintiéndose un poco nervioso. Un, bueno, entonces tú podrías ir primero. Dijo Perky avergonzado. Está bien. Perky, vine aquí con una petición egoísta. Sé que tienes otros que te echarán de menos, pero si te vas, te echaré de menos. Este tiempo que hemos pasado realmente nos ha permitido conocernos. Sé franco, quiero que te quedes conmigo. Perky se sorprendió antes de sonreír. Bueno, la verdad es Calipso, en realidad quería decirte que me gustaría quedarme. Quiero decir, quiero que mi mamá venga aquí para que no se preocupe, pero sobre todo quiero quedarme porque me has ayudado. Me has dado paz cuando el mundo está constantemente en mi contra, incluidos los olímpicos. Así que, para ser franco también, eso me gustaría mucho. Calipso estaba muy feliz por esa respuesta de que ni siquiera le importaba que la madre de Perky viviera en su isla. Está bien Perky, pero tengo una petición más. Calipso sonrió. ¿Y eso es? Preguntó. Calipso cerró los ojos y frunció los labios. Perky se sorprendió antes de ceder al beso. Ambos sintieron una oleada de calor que se extendió a través de ellos mientras simplemente disfrutaban este momento y se tomaban de la mano. Finalmente se separaron pero aún se tomaron de las manos. Entonces, ¿esto significa lo que creo que significa? Preguntó un esperanzado Perky. Sí, si tú quieres. Calipso sonrió. La respuesta de Perky fue presionar sus labios contra los de ella con entusiasmo. Siguieron besándose hasta que se durmieron juntos. Epílogo. Después de establecer su nueva relación, Perky siguió adelante y se comunicó con su madre sobre lo que había sucedido. La madre de Perky se sorprendió antes de ir a la isla y conocer a Calipso, lo que la hizo aprobar la relación de su hijo. Y aunque Perky escuchó noticias de su padre Poseidón, quien estaba preocupado, Perky explicó cómo había terminado con el campamento y decidió quedarse con Calipso. Poseidón finalmente aceptó las razones de Perky e incluso dio sus bendiciones. El propio Perky no podría estar más feliz. ¿A quién le importa esa estúpida profecía cuando tenía una novia maravillosa y su madre en esta isla? Él no, eso es seguro.